Como cada semana es momento de las recomendaciones aquí en QWERTY, por tanto le mando un fuerte abrazo y un saludo a Ferrocha y John Black de BlackBot, ¿cómo están amiguitos? Muy bien, muchas gracias, un abrazo al cumpleañero, a todos, una semana de celebraciones en el mundo digital y es un placer estar aquí con la comunidad QWERTY. Muchísimas gracias querido John, efectivamente ya estoy más viejo, pero no me hagas recordar cosas tan feas, mejor dame recomendaciones, dame algo que me levante el ánimo, no sé, quizás un jueguito, me encantaría que me recomendaras. Pues tú has sido parte de una comunidad muy activa de Rocket League, uno de los juegos que despierta pasiones por tener este título donde ocurren estas batallas con autos y pues tunearlos y comprar nuevos, pues se anunció que finalmente después de dos intentos y de dos largos años donde había rumores de sí o no, el 23 de septiembre va a estar libre de descarga gratuita dentro de la nueva Epic Games Store, así que cualquier persona que no ha entrado a jugar Rocket League se está perdiendo de un título fabuloso y ahora vas a poder jugarlo libremente, gratis, aunque como todo mundo sabe, jugar gratis tiene sus bemoles porque la gente que sí entra y compra carritos y compra paquetes nuevos, pues tiene ventajas dentro del juego, entonces tú que no tienes tanto dinero para gastar, pues tienes que jugar bastante tiempo para ir agarrando todas las monedas y reputación e ir armándote dentro del juego, pero la verdad es que esta modalidad del modelo free to play está llegando con mucha contundencia al mundo de los videojuegos y Rocket League tiene vuelta a toda una generación que amó crecer con este juego y ahora estará descargable gratis en la Epic Games Store. Que según yo se pone gratuito en todas las plataformas, también está presente en PlayStation, en Xbox, en Nintendo Switch y esta migración hacia un modelo completamente gratuito, tengo entendido, es universal y además según yo, a diferencia sí de otros juegos free to play, creo que la mayoría de los gastos en los que uno puede incurrir dentro de Rocket League son más bien estéticos, así como, por ejemplo, yo compré el paquete de Batimóvil, de Dark Knight, entonces juegas con el maldito Batimóvil de la trilogía de Christopher Nolan y te sientes el mismísimo Batman, pero no necesariamente aumenta o disminuye la posibilidad de que metas un gol con uno de estos vehículos, hay que decirle también a la gente que no tiene ni idea de qué es Rocket League, es que es una idea bastante sencilla de explicar, es fútbol con cochecitos, pero que ya que la juegas tiene una complejidad y efectivamente como en el fútbol real tienes que pegarle una comba al balón, dependiendo de la velocidad con la que va el coche, si le pegas con la puntita, si le pegas con la parte de arriba, el ángulo que toma, en fin, es un juego que parece bobo, parece sencillo, pero tiene una gran complejidad y que sobre todo, pues al jugarlo en línea con los cuates, se pone a todo mecate, ustedes ya lo jugaron, ¿qué es lo que más les gusta de esto? Está brutal, no, no es agarrar en el aire la bola cuando los dos están compitiendo por ella, es una locura de física y cálculo mental para llegar ahí antes que nadie, en verdad es un título que, como tú dices, es bobo en la descripción, pero cuando estás dentro, si entiendes una manera distinta de un torneo que nunca hubieras pensado que hubiera ocurrido, a menos tú tirado en el suelo a los seis años con tus cochecitos haciendo ese intento. Le das al clavo, es el videojuego que de niños siempre imaginamos de ponerte a jugar con los cochecitos tratando de meter gol, alguien se le ocurrió, lo podemos hacer un videojuego y de paso se hicieron millonarios, porque seguramente con esta jugada de hacerlo gratuito va a tener millones y millones de usuarios nuevos en los próximos meses. Pero bueno, ahí está la primera recomendación, un videojuego, me encanta. ¿Qué más nos tienen? No sé, quizás Fer nos vaya a decir algo. Yo les traigo algo más productivo, que no tiene tanto que ver con diversión, pero sí con mensajes que a veces se nos van. Con todo esto de estar teniendo muchas plataformas de videollamadas, porque por supuesto que a lo mejor tú tienes una favorita, pero la persona con la que vas a hacer la llamada pues tiene otra favorita, entonces te tienes que descargar todas las plataformas y luego en lo que estás conectándote se va el tiempo y la verdad es que pasaron tantas cosas que no te pudiste o no lograste concentrarte en todo lo que se dijo en la junta y de repente estás ahí como, ¿de qué pasó? Y entonces esta aplicación nos va a ayudar, se llama Spoke, y lo que nos va a ayudar es hacer transcripciones de nuestras llamadas, de nuestras videollamadas. Es decir, todo lo que se diga de acuerdo a lo que tú necesites, pues vas a grabar o toda la llamada o solo un pedazo donde dices, esto es lo más importante de la junta, no lo podemos dejar pasar, y se transcribe y esa transcripción tú se la puedes enviar a través de un link a las personas que estuvieron en la junta o a alguien más que pues necesites que sepa esta información y creo que es maravilloso porque es compatible con casi todas las plataformas, es decir, con Zoom, con Hangouts, con Skype, con Microsoft Teams, con Cisco, con Weravi, con Slack, con Discord, con Houseparty, con GotoMeeting, con Coursera, es decir, casi con todas las plataformas que hay ahora mismo disponibles, pues se enlaza y es maravilloso porque incluso la transcripción tú la puedes editar por si se transcribe pues de manera equivocada alguna palabra o hay ahí un tema de faltas de ortografía, pues tú la puedes grabar, transcribir y compartir. Oye Fer, a ver, dos preguntas de las cuales depende que le demos o no el sello de garantía lo que nos acabas de recomendar porque suena muy bueno excepto por dos puntos. Uno, cuánto cuesta o si es gratuita y dos, si sirve para otro idioma que no sea el inglés porque yo no sé lo desesperado que he estado por encontrar una plataforma así y las hay, algunas gratuitas, algunas de costo, pero casi todas solo para quienes hablan inglés y no funciona tan bien para otros idiomas, pero dinos tú cómo está la cosa. Esta está disponible en más de 50 idiomas, entonces por ahí está súper bueno y por otro lado es gratis hasta cierto número de transcripciones y si tú quieres como que transcribir absolutamente todo, bueno pues ya te vas al tema de pricing donde tienen diferentes paquetes, tanto de cobro mensual como cobro anual y la verdad es que está súper padre porque la versión por ejemplo ilimitada pues es muy muy asequible si de plano tú quieres como que transcribir todas tus conversaciones. No, pues está, está buenísimo, yo ya les dije, yo ando, ando sufriendo porque necesito algo así y después de tan interesantes conversaciones que tenemos en este programa poco no estaría bueno que pudiera copiar, pegar y publicar en una página web todas las entrevistas que hemos hecho en este espacio ya con la plataforma que Fer nos acaba de recomendar, ya no tengo pretexto para hacerlo y pues nos faltará una última recomendación, sorpréndanme de qué se trata amiguitos. Soy fan del papel y sé que no puedo evitar y a mí tocó estar haciendo en mi juventud muchísimos diarios escritos a mano y bueno, aún así tenemos moles quince días de hoy y libretas donde ponemos de todo. Pues hay una app que entendiendo la tendencia de que las personas estén utilizando más y más la voz, como el caso de la recomendación pasada, hay un app que se llama Journeyfy y lo que hace Journeyfy es que tú publicas pequeños fragmentos de audio como si llamaras un diario, solo que no vas a escribir nada, simplemente vas a contar cómo te fue. Entonces te sientas, grabas un audio durante un minuto y se queda guardado en tu diario digital para que puedas acceder a él y vayas escuchándote a lo largo del tiempo qué estuviste haciendo. Es como una librería para ti y tu mente grabando ideas, una conversación contigo mismo que viaja por el tiempo, lo cual es interesante porque yo nunca había hecho este ejercicio de grabarme pequeñas notas de audio como si fuera un diario y Journeyfy lo hace. Lo interesante es que es gratuito para siempre. Entonces eso es de llegada súper interesante, pero obvio tiene habilidades premium en donde evidentemente ya no hay una limitación de tiempo o una limitación de almacenamiento. Entonces si quieres contar como una novela larga de lo que te ocurrió en el día, pues puedes pagar la suscripción y hacer cada vez más rico tus archivos de audio. Pero para los que están probando algo parecido de poder crear este tipo de archivos de audio de tu vida, Journeyfy es súper bueno. La página es journeyfy.co para que puedas jugarlo y está disponible para Android y iOS. ¿Sabes a qué me recuerda y sabes quién hacía un poco lo que acabas de describir? El Capitán Kirk del Enterprise, ¿no? Que tenía la bitácora del Capitán, ¿no? Entonces decía así como es el sábado 17 de septiembre, nos encontramos contra los enemigos del planeta Rubicon y en una despiadada batalla tuvimos que eliminarlos, ¿no? Y iba creando justo todo, pues en este caso era como los documentos oficiales de las actividades de la nave Enterprise, pero pues sí, a fin de cuentas es un diario de lo que estaban haciendo día a día los tripulantes y ahora podemos hacerlo nosotros con esta plataforma. Y la verdad es que voy a empezar a ver qué pasa durante un mes, cómo me siento con esta, porque somos generaciones ya distintas, no sé si el audio vaya a ser lo nuestro o terminamos haciendo rayoncitos nuevamente en las libretas digitales, pero voy a probarla bastante bien un mes, a ver cómo me siento y si no, al menos queda como un documento que queda en el tiempo y que probablemente te explica un pedazo de tu vida cuando dentro de 10 años regreses a estos archivos de audio y te escuches a ti mismo. Es un ejercicio interesantísimo. Se escribe JOURNIFI con Y, ¿no? Así es, JOURNIFI o JOURNIFI punto C-O. ¿A cuál le vamos a dar el sello de garantía esta semana, amiguitos? Híjole, creo que la de FED se lo lleva, ¿no, FED? Yo creo que sí, porque nos va a ayudar muchísimo a todos, así que le damos este sello de garantía a Spoke. Recuerden, lo pueden encontrar en get-spoke.com y ahí está. Muy bien, amiguitos. ¿Dónde los puede escuchar a sus fanáticos de QWERTY si los quieren seguir escuchando luego de la semana? Pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que estamos como BlackBotRocks en todas las plataformas, o buscar el podcast Creative Talks Podcast. Y ahí estamos. Y ha sido un placer de nueva cuenta estar aquí con ustedes. Buenísimo, Fer, John. Un abrazo donde quiera que se encuentren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!